Una satisfacción poder en el día de hoy llevar adelante estas segundas jornadas. Indudablemente tiene que ver con, como dijo Delmiro y Luis Sago, este empuje, este crecimiento que está teniendo en general la producción agrícola en el país, principalmente en el norte argentino y en nuestra provincia del Chaco. Por condiciones, indudablemente son muy favorables. Hacen que dentro de las actividades que tenemos dentro del municipio, justamente el plan apícola salpeña tenga una importancia trascendente. Como dijo Luis y Delmiro, nosotros apostamos mucho todos los años a capacitar en cursos que tienen que ver con generar nuevos apicultores. Para nosotros es un desafío poder habilitar la sala de extracción. Es el paso que nos está faltando, estamos ahí un toquecito. Seguramente Pablo ya nos va a dar una mano y en los próximos meses vamos a contar con ella y así poder cerrar el circuito. Por otro lado, quiero también comentarle que en las reuniones que hemos llevado adelante con integrantes de la asociación surgió justamente el contenido de esta jornada, donde vamos a tener expositores muy calificados, importantes, con mucha experiencia. Por lo tanto va a ser muy interesante en lo que respecta al conocimiento que van a tomar cada uno de ustedes. Así que durante la mañana vamos a tener las jornadas que se van a desarrollar aquí. y por la tarde van a haber dos talleres, uno que tiene que ver con la oferta floral y otro con esa idea que siempre les damos de darle valor al gado, el temapole, el propóleo. Va a haber un break donde van a tener la posibilidad de adquirir algunos alimentos. Aquí hay un carrito afuera o dos carritos, hay un kiosco aquí abajo también. Y bueno, y por supuesto durante toda la jornada del sábado van a estar nuestros expositores, a quienes agradecemos enormemente porque sabemos que hay un esfuerzo muy grande para estar. Cuesta mucho moverse, combustible y todos los contratiempos, sin embargo, han decidido estar presentes aquí en Roqueza Peña, así que agradecemos muchísimo. Esperamos las condiciones climáticas mejoren y así nuestros productores pueden no solo capacitarse, sino también alquilir o tomar contacto con cada uno de ellos para tratar de conseguir a lo largo del año los insumos correspondientes. Un agradecimiento especial a Pielo Pechaco, acá está Lucas Andersen, también está el amigo Álvarez, que están siempre, todos los días en contacto con los productores, es una empresa que está radicada en nuestro parque industrial, es un orgullo tenerlo a ellos en el parque, es una empresa exportadora de primer nivel, que nos distingue, que nos orgullece, así que siempre están en todas las muestras que se desarrollan en el Chaco, como seguramente estarán en el Impenetrable. Así que bueno, ojalá que sea una buena jornada, saquen provecho a cada uno de los disertantes, anímense a preguntar, a interiorizarse, háganos consultas, esa es la idea, ese es el aporte que queremos hacer nosotros, principalmente desde la asociación y nosotros como municipios.